Y luego, una vez, tenía yo mucho frío. Soy muy, muy friolenta. Le hablé a Juanita Sarita, no me acuerdo cómo se llamaba la señora del visuario. Traeme un suéter, por favor, que está el aire acondicionado para las cámaras, ya sabes, muy fuerte. Me estoy muriendo de frío. Pues empieza a correr el video cuando me dicen que me echaré el suéter. Me eche el suéter, yo agarro, me lo pongo, entro a escena, corte grabadora. ¿Por qué cortan? Porque traes el suéter chueco en la espalda. ¿A chueco? No, así lo uso. Y desde entonces la chilindrina trae el suéter chueco. Ya se quedó así. Se quedó chueco el suéter de la chilindrina.